660 mil turistas y una ocupación promedio del 66% es el pronóstico de la Secretaría de Turismo Municipal para el próximo periodo vacacional de verano. El subsecretario de Fomento Turístico, Carlos González, señaló que la expectativa es similar a la misma temporada del año anterior. Dijo además que la mayoría de los turistas llegan sin reservación al destino. Nosotros esperamos que los fines de semana de esta temporada de verano que está en puerta, pues también tenga un repunte importante. Los fines de semana en los hoteles, por lo que nos han comentado, van muy bien. Las estadísticas o sus libros de ocupación están indicando que seguramente los fines de semana el segundo, el tercero y el cuarto, el mes de julio y los dos primeros de agosto sean bastante buenos. Entonces hay una invitación a que los turistas obviamente nos visiten. Por parte del turismo municipal y por indicación del alcalde o de Velázquez, tenemos ya algunos operativos planeados por parte de la gente de vía pública, por parte de la gente de producción civil. Seguramente en los siguientes días se hará ya la reunión operativa previa a la temporada de verano. Afirmó que es una temporada importante y esperada para todos los sectores económicos relacionados al turismo. Por ello también será fundamental el acapulcaso que se realizará en julio próximo en la Ciudad de México. Además explicó que se han capacitado a más de mil trabajadores y prestadores de servicios turísticos en diferentes ámbitos para mejorar el servicio al turista. En ese momento estamos capacitando a la gente del área operativa en cursos de primeros auxilios, en cursos de atención y de imagen del servidor público. Tenemos también cursos de capacitación a prestadores de servicios como cursos de masajes, cursos de nivel ejecutivo también. De tal manera que hemos ido de alguna manera ya previendo y capacitándonos para tener una solidez en la atención al turista en la próxima temporada.